Hace muy poco nada más, un par de semanas habíamos hablado con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Él nos comentaba sobre el éxito de Previaje. Volvimos a hablar con él y nos cuenta los detalles de este mes. El Ministro de Turismo y Deporte recorrió el complejo de Chapadmalag, firmó un acuerdo junto al Ministro de Educación para incentivar la capacitación en el área gastronómica. Las mismas se realizarán en las aulas móviles que están en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. ...formación con capacitación. El turismo es un gran generador de puestos de trabajo, un gran generador de empleo. Genera más de un millón en todo el país y nosotros creemos que puede generar 300.000 en los próximos 4 o 5 años. Entonces hay que formar gente, hay que formar chicos. Cuando los chicos terminan la secundaria, que tengan la posibilidad de estas escuelas de oficios, que aprendan gastronomía, que aprendan hotelería, van a tener salida laboral asegurada y eso va de a poco a general que el país termine con los planes sociales que hoy son necesarios para generar empleo formal y genuino. Gran parte del país está muy feliz con el previaje. ¿Va a continuar? Es la gran pregunta, la que me hacen todos. Sí, va a continuar el previaje. Va a continuar seguramente con un formato diferente, pero es una política pública que ha tenido un éxito maravilloso, que es celebrada por los gobernadores oficialistas, opositores de partidos provinciales, por los legisladores de todas las fuerzas políticas y sobre todo por la gente, sobre todo por más de 4 millones y medio de argentinos que lo han usado, que lo han disfrutado, que por ahí no se pueden ir de vacaciones y el previaje les dio el empujón final para irse. Así que la idea es que quede y como toda política pública que es efectiva, que tiene un resultado contundente, hay que cuidarla, hay que mantenerla y tiene que quedarse más allá de a quién le toque gobernar. La última, una temporada realmente, no sé si récord, pero debe estar cerca de ser récord, una temporada maravillosa. Récord, récord. Hay que animarse a decirlo porque lo es. La verdad que enero fue absolutamente récord y no lo decimos nosotros, gobierno nacional. Son los informes que tenemos de las camas privadas, la CAME la semana pasada sacó lo que tiene que ver con enero, más de 20 millones de turistas se movieron por todo el país. Pensemos que una temporada buena históricamente para la Argentina era entre 16 y 17 millones de turistas. Terminando enero ya estamos en 20 y nos queda todo febrero. Así que vamos a tener una temporada absolutamente récord, absolutamente histórica. Estamos muy contentos y muy contentos también de que millones, miles, miles y ya, como decía antes, un millón de argentinos y argentinas que trabajan en el sector turismo hayan podido volver a trabajar, se siga generando empleo. El turismo fue el sector que más creció en generación de empleo. Siete puntos en los últimos cinco meses. Bueno, ese es el camino.